Esta causa que ustedes están defendiendo, cuando a los morenistas se les ocurrió esta locura de quitar toda esta herencia de años. Sí, yo considero que el proceder de ellos, yo no quiero dar un veredicto, que lo den todo el conjunto de nuestros hermanos productores, pero no son momentos ahorita para andar con esas cosas, ahorita tenemos prioridades, tenemos salud, el agua que nos cayó, que se vino en Ahome, hay infección, hay que legislar cosas para que cuando vuelva a llover, ya no sufra nuestra gente. Yo no sufro, gracias a Dios, porque tengo casa de material, pero nuestros hermanos que viven en casitas de cartón, ya pegados al río, legislar para que nuestro río se respete todas las orillas, que no arrimen vacas, que no arrimen casas. Esos cinturones que llegan, de, 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 de silo de miseria, se ponen y los dejan, es que el señor no puse usted aquí, mejor darle una casa en la infonavidas que quitan, pues. Eso hay que legislar, pues, porque andan ahorita con cosas, enfrentando al sector productivo, ahorita lo que necesitamos es alimentos, estamos sembrando maíz, frijol, y que ando en vez de estar en mi parcela cuidando de las plagas, ahí los señores vienen a querer legislar una cosa, para que no pongan atención en el presupuesto del campo, que lo van a, nos quieren recortar a comercialización. ¿Qué le dijo los diputados de Morena? Que son puras locuras. Que estudien y se preparen, y los aceptamos. Y que le pregunten a su interior si están correctamente, lo que están haciendo, porque no se lo vamos a permitir, porque nuestros caudillos, zapatas, se derramó mucha sangre, se derramó muchos padecimientos, moscos. ¿Qué le dijo, compañero?